Una nueva iniciativa con el fin de aprovechar los recursos naturales con los que cuentan es que el Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Celedón está trabajando en una nueva propuesta. Se trata del proyecto de acuaponía con el fin de que se tengan dos propuestas, una de acuicultura y otra de hortalizas. Esto se da principalmente porque en este 2021 se dio la apertura de la especialidad agropecuaria. De esta manera se podrá incentivar más el conocimiento a los estudiantes. Para ello se cuentan con bastantes zonas verdes. Por ejemplo, en este sector ya hasta se llevó a cabo la construcción de un pequeño puente y aquí esperarían desarrollar la parte de la cría de animales acuáticos como tilapias. Bueno, nosotros acá el colegio cuenta, como ustedes pueden ver, con mucha extensión de zona verde, mucho recurso hídrico. Tenemos otra parte finca en el costado oeste del colegio, pero queremos empezar a desarrollar más agropecuario. La idea aquí es gestionar algún tipo de proyecto de acuaponía, un mix entre la parte acuícola y la parte de producción de hortalizas. Entonces esa es como la visión que se tiene para darle este aprovechamiento, más que ya aperturamos un grupo este año de especialidad de la parte agropecuaria en producción agrícola. Me decía usted que la intención es hacer para tener truchas... Principalmente tilapia, que es lo que más se adapta por las condiciones de temperatura, condiciones propias del agua, ¿verdad? Y un cultivo que es muy versátil y muy sencillo de manejar comparado con la trucha que es un poquito más delicada y más de altura. La intención es desarrollar la iniciativa en un año si la parte presupuestaria se logra concretar. Sí, nosotros quisiéramos tenerlo ojalá aquí a un año plazo, ¿verdad? Lamentablemente ahorita las cuestiones entre el ministerio es un poquito más engorroso, más duro. Y la parte presupuestaria de las instituciones también ahora se está limitando mucho. Entonces, el principal embudo de lo que nos detiene es la parte presupuestaria, que es donde tal vez buscamos, con empresa privada, con algún tipo de fundación o algo, gestionar algún tal tipo de capital semilla que nos permita desarrollar esos proyectos a futuro lo más antes posible. En este centro educativo también se está desarrollando un proyecto avícola de gallinas ponedoras, con recursos que les otorgaron por parte del Instituto de Desarrollo Rural. El Colegio Técnico Profesional de General Viejo cuenta con 17 hectáreas, de las cuales dos están destinadas a la infraestructura y lo demás en la finca de la institución.